Desde el Complejo Educativo Rancho Quemado en el Departamento de Morazán, hemos venido este día para conocer un poco más acerca de la situación en que niños, tanto de El Salvador como de Honduras, están recibiendo clases y están aprendiendo nuevas cosas día a día. Así que acompáñenos en este reportaje especial desde acá, de la República de El Salvador para toda la Unión Americana. Nos encontramos en el área de los Exbolsones en el Departamento de Morazán. Nos hemos dado a la tarea de conocer cómo es la educación en este sector. Una educación binacional que no solo beneficia académicamente a niños y jóvenes, sino también les instruye en otras áreas. Esta institución surge en el año 97 después del fallo de La Haya, cuando nuestros pobladores del norte de Morazán quedaron en Honduras. Y como una respuesta del gobierno de El Salvador para dar educación a todos los jóvenes que quedaron en el Bolsón de Nahuaterique, se da inicio a la educación en el Rancho Quemado, una colonia para favorecer a todos los que quedaron en Honduras. Decirles que comenzamos con 37 niños. Comencé con 37 niños en el 97 y hemos ido creciendo día a día. Hoy tenemos 3, 411 niños y tenemos desde Parvularia hasta Bachillerato. Y la distancia de los niños que más caminan son 24 kilómetros, aproximadamente 4 o 5 horas para ir y venir. Además del estudio, en este centro escolar se encuentra un cultivo de peces y un invernadero. En ambos proyectos son los mismos alumnos quienes participan en su desarrollo. La Fundación para el Desarrollo Educativo Morazán en Acción Fundemac nos habla de cómo se involucra en el apadrinamiento de niños y así poder brindar becas de estudio en esta zona. Fundemac está impulsando el proyecto, lo que es el programa de apadrinamiento de becas en el Complejo Educativo de Rancho Quemado. En esta escuela vienen muchos niños y muchas niñas jóvenes también del otro lado, del lado de Honduras. Como ustedes han visto, estamos visitando lo que es el inicio del invernadero y por otro lado el estanque pisciclo, aparte de compartir con los niños y las niñas. Yo quisiera hacer un llamado como español y como salvadoreño a todos los salvadoreños y todas las personas que están en el exterior para que colaboren con lo que es el programa de apadrinamiento de becas aquí en la zona rural del Salvador. ¡Somos niños de Rancho Quemado! Desde el Complejo Educativo Rancho Quemado en el departamento de Morazán, para lo nuestro, en Los Ángeles, Stephen Carter.